El conversatorio redes es un proyecto basado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los cuales buscan erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y asegurar la prosperidad para todos. Su objetivo es incentivar mediante mesas de análisis la solución a problemáticas globales que nos afectan hoy en día por parte de líderes nacionales e internacionales. Algunas de las universidades participantes son la Escuela de Nueva York, la Universidad de Los Andes de Colombia, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Francisco Marroquín y Universidades de India y China. El conversatorio empieza el 21 de septiembre del 2021 a las 9 am con nuestra conferencia estelar. Se presentarán nueve meses de diálogo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, con una duración de una hora cada una. En cada mesa de diálogo se contará con un moderador y tres expositorios. Este moderador es el encargado de coordinar el encuentro, quien es un representante de siete universidades. ¿Cuáles son los temas de las mesas de diálogo? Gestión de riesgos de desastre, estudiantes por la salud y bienestar, educación inclusiva, igualdad de género, medio ambiente y sustentabilidad, responsabilidad social, emprendimiento social, ciencia y tecnología y garantía de los derechos humanos. En esta edición, los países participantes son Estados Unidos, Suiza, Guatemala, Colombia, Indonesia, Chile, España, India, China y México. La conferencia estelar será impartida por Anuna de Huevo, líder estudiantil, activista internacional y coorganizadora de las marchas climáticas en Bélgica. Además, ha contribuido a varias acciones climáticas. También es coautora del libro Somos el Clínico. Adaptándose a las nuevas circunstancias, el conversatorio redes ha sido concebido para llevarse a cabo a través de la plataforma digital YouTube. Estará abierto para el público en general y será completamente gratuito. Únicamente deberás llenar un formulario que se encontrará en línea a partir de la segunda semana de agosto del año 2021. Para lograr una mayor integración, las mesas de trabajo estarán en el idioma inglés y español, con subtítulos, dependiendo del idioma del expositor. Buenas tardes a todas las personas aquí presentes que nos acompañan en el espacio virtual del día de hoy. Hoy nos encontramos con nuestra última mesa de diálogo que aborda el objetivo número 17 de la Agenda de las Naciones Unidas. Mi nombre es Sofía Martínez y el día de hoy les estaré acompañando como moderadora de esta mesa de diálogo en el conversatorio redes. Proyecto que se ha llevado a cabo gracias al largo trabajo de los líderes estudiantiles del sistema CETES. Gracias a los docentes que se han esforzado por llevarnos en la mano para poder realizar este evento. A nuestros compañeros expositores de distintas partes del mundo que han estado trabajando de la mano de las mesas para lograr que este proyecto se pueda llevar a cabo por parte de la maestra Alma Gurrola y su servidora, junto con los líderes estudiantiles del sistema CETES, con el objetivo de otorgar visibilidad a los problemas actuales involucrando a jóvenes como nosotros que están dispuestos a tocar estos temas para crear conciencia en nuestros compañeros. Así que sin más preámbulos, me gustaría darles una cálida bienvenida a mis colegas expositores, Mariana Castro, Alan Gutiérrez y Paulina Ocaña. Mariana Yael Castro Figueroa es actualmente coordinadora del programa ambiental Recida en Mexicali, enfocada en reciclar botellas de plástico para apoyar la fundación Médicos con Corazón, a su vez como tapitas para la asociación Banco de Tapitas. Además, es la presidenta del grupo estudiantil Recicali de CETES Universidad, el cual apoya el cuidado del medio ambiente. Ha sido voluntaria en grupos como Caricer y miembro del grupo estudiantil Fortes. Por otro lado, es estudiante de Ingeniería Mecatrónica y forma parte del grupo TNA, el cual impulsa a la mujer en el área de la ingeniería, y a su vez de la Sociedad Universitaria de Ciencias y Astronomía de Mexicali, encargado de la difusión de la ciencia de astronomía en jóvenes universitarios. También nos acompaña la licenciada Paulina Ocaña, actual directora de Telemax Sonora y originaria del Museo Sonora. Es graduada de la licenciatura de Derecho y actualmente cursa la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Sonora. A su vez, fue presidenta fundadora de la Asociación Civil de Jatuhueya, la cual promueve la participación ciudadana e impulsa líderes emergentes a través de seis proyectos. Por otro lado, fue presidenta del año 2016 a 2019 de CAERE, Municipio Virtual por la Sustentabilidad de la Universidad de Sonora. Además, en 2019 fue ganadora del Premio Municipal de la Juventud por su compromiso social, y en el mismo año fue creadora del Premio Estatal de la Juventud en aportación a la cultura política. Por último, pero no menos importante, tenemos a Alan Gerardo Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de la Universidad. Él es un joven comprometido en ayudar a la comunidad y al medio ambiente a través de actividades realizadas por diferentes grupos. Voluntario de CARICER, la cual trabaja en conjunto con jóvenes para impulsar la participación solidaria en ayudar a la comunidad, así como miembro del grupo estudiantil Recicali de CITES Universidad, el cual tiene como objetivo apoyar con el cuidado del medio ambiente. Para dar un breve contexto antes de pasar con las preguntas, el emprendimiento social se encuentra en la constante búsqueda de satisfacer necesidades sociales de una comunidad, empezando desde nuestro entorno hasta comunidades de alrededor del mundo, cuyo objetivo primordial es generar soluciones para mejorar las problemáticas actuales, por lo cual consideramos que es igual o más importante que el emprendimiento en su expresión lucrativa. En así entendiendo el contexto de lo que es el emprendimiento social en la actualidad, damos por iniciar la conversación y las preguntas para nuestros expositores. Comenzamos con la pregunta. Me gustaría empezar con una pregunta directa a ustedes que son líderes ante una sociedad de estudiantes. ¿En qué piensan cuando les dicen emprendimiento social y cómo es que ustedes pueden definirlo para los jóvenes? Adelante. Bueno, lo primero que pienso, lo primero que se me viene a la mente al escuchar estas dos palabras contra el emprendimiento social es en acciones y proyectos que tienen un objetivo muy concreto y que es el impactar en la sociedad o, por ejemplo, también en el medio ambiente de forma positiva. Y es que un emprendedor es precisamente una persona cuya esencia consiste en identificar alguna oportunidad y organizar los recursos necesarios para tomar esa oportunidad. Y en este caso, la oportunidad es la oportunidad de impactar en la sociedad. Y para los jóvenes, yo diría que el emprendimiento social es una gran oportunidad para dejar un granito de harina en la sociedad, aprovechando esa energía y ese dinamismo que nos caracteriza a los jóvenes. Y a su vez, pues, tener la oportunidad de aprender sobre lo que es emprendimiento. Muchas gracias, Alan. Seguimos con Mariana. Concuerdo con lo que dice Alan. Considero que es un gran trabajo lo que es el emprendimiento social, ya que es aprovechar las oportunidades o los, más que nada, lo que identificamos que falta apoyar en tanto en la comunidad, en el medio ambiente o en la cultura, para poder crear un cambio y ya sea de nosotros hacia ellos y poder ayudarnos. O sea, más que nada, siento que el emprendimiento social tiene mucho que ver con ayudar en las situaciones que están viviendo las personas. Yo concuerdo en cierta parte en lo que dicen los compañeros expositores. Sin embargo, y creo que lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando platiquemos de otras maneras de ayudar a la comunidad, como lo vendría siendo, por ejemplo, una fundación. Yo creo que lo que caracteriza el emprendimiento social y así muy desmenuzadito que lo pudiéramos entender nosotros los jóvenes, yo lo veo como la creación de una oportunidad de negocios, pero que genere un impacto y se enfoque en solucionar problemas sociales y o ambientales. Es buscar transformar esas realidades injustas y que se recibe el reconocimiento debido, además de dejar una huella positiva. Es buscar promover esas actividades productivas, pero a la vez generar estos ecosistemas de bienestar a nuestro alrededor. Claro que sí, muchas gracias por sus respuestas. Creo que algo que los jóvenes tenemos muy presentes es el romper con estos paradigmas de lo que nos han dejado generaciones pasadas y ya tomar el emprendimiento social como algo primordial. Continuando, sabiendo el contexto de lo que es el emprendimiento social y las organizaciones no gubernamentales, ¿ustedes qué consideran que es la diferencia entre el emprendimiento social y las fundaciones? Sí, bueno, aunque muchas veces estos dos términos se suelen confundir, la principal diferencia es que las fundaciones generalmente no son económicamente sostenibles, es decir, dependen en su mayoría de donaciones o, por ejemplo, de la generosidad de la gente que las apoya. Y por otro lado, las empresas sociales son aquellas que resuelven grandes problemáticas de la sociedad a la vez que tienen utilidades. Esta es la principal diferencia, esas utilidades, lo cual es una enorme ventaja porque ya no dependen en su totalidad de donaciones o de esa generosidad de la ciudadanía. Y en mi caso, pues yo puse testigo de esto al ser parte de Caricel, es una fundación y ser testigo de que muchas veces esa limitante de no tener utilidades, pues sí es difícil, hace un poco difícil las cosas. Entonces, bueno, aquí se puede destacar la principal diferencia. Adelante, Periana. Sí, complementando a lo que dice, yo considero que, de nuevo, de razón, son los imprimientos sociales, son algo sin fines de lucro, bueno, las financieras más que nada son sin fines de lucro que están buscando apoyar. Y el emprendimiento social, pues es hacer, o sea, generar nosotros como una oportunidad para apoyar. Entonces, sí, considero que no son iguales, pero tienen el mismo objetivo. Coincido con los compañeros que creo que lo que separa el emprendimiento social de las fundaciones, pues es que una fundación, una asociación civil, es una organización sin ánimos de lucro. Sin embargo, creo que eso es algo que se ha visto mucho, sobre todo aquí en México, porque podemos ver en Estados Unidos fundaciones y que sus directores o las personas que laboran ahí, o incluso en ciertas organizaciones aquí en México, que pueden vivir de este servicio a la comunidad. No creo, y por eso se hace tan relevante el emprendimiento social, que hay muchas maneras de seguir ayudando a las personas, porque bien dicen que de amor no se vive, porque sí es cierto, como dice Alan, que es difícil conseguir ese financiamiento cuando tú tienes una asociación o una fundación. Yo lo viví en carne propia con nuestra asociación, siempre es difícil conseguir esos recursos. Por eso a veces se hace relevante también el emprendimiento social, que a través de un negocio tú puedas ayudar a más personas dándoles esa fuente productiva de que ayuden, que generen ese dinero. Pero les pongo un ejemplo, siempre no sé si ejemplificar las cosas, pero hay un proyecto aquí en Hermosillo que se le daba trabajo a mujeres yaquis por su trabajo en las artesanías. Se dedicaba a alguien a comercializar, pero a estos pueblos originarios se les daba la oportunidad de también ganar su dinero. Eso sería un emprendimiento social porque le ayudas a los pueblos originarios a que generaran ese dinero. Una fundación es más, por ejemplo, otra de aquí de Hermosillo, One Mission, que construyen casas para personas que no tienen los recursos económicos. Las dos son perfectamente entendibles y creo que no debemos de también estigmatizar el que haya personas que se dediquen a ayudar a los demás. Creo que deberíamos de seguir replicando ese ejemplo y también entender que de amor no nomás se vive. Claro, grandísimos ejemplos y muy interesantes que sin lugar a duda tenemos que investigar y replicar. De eso se trata el emprendimiento social también, de aprender, educarnos, de buscar nuevos conceptos como el de los negocios sociales que surgen de este emprendimiento social. En la vida cotidiana nosotros conocemos el emprendimiento social y si bien estamos influenciados por sistemas estudiantiles que fomentan este mismo en la comunidad, para ustedes, ¿cómo creen que se utiliza el emprendimiento social para el beneficio de una misma sociedad o de un grupo vulnerable? Sí, bueno, pues yo creo que muchas veces algunos de nosotros hemos realizado, digamoslo así, como una especie de emprendimiento social. Cuando de manera personal, pues en nuestra vida cotidiana hacemos cosas que buscan ayudar a los demás, a aquellos que viven en alguna necesidad y que muchas veces ponemos, por ejemplo, de nuestro dinero. Se asemeja, se asemeja un poco. Pero creo que también una manera de participar del emprendimiento social es que si yo conozco alguna empresa que utiliza este modelo, pues consumir, a lo mejor, con otros productos o darles difusión. Simplemente con eso creo que ya es una gran ayuda, darles difusión a este tipo de empresas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alan. Personalmente, como yo utilizo el emprendimiento social, además de las actividades que yo realizo, es apoyando otras personas que hacen este tipo de actividades o si veo que una persona hace una cosita de algo, apoyar, pues más que nada es apoyar a los que están haciendo otras cosas aparte de lo que yo hago, ¿no? Y pues obviamente echarle todas ganas a mi proyecto, que es el apoyo a médicos y personas con enfermedades. Entonces, sí, yo lo uso más que nada en el sentido. Apoyar y esforzarme en cumplir mi objetivo principal. Yo creo que podemos ver el emprendimiento social en diferentes expresiones en nuestra vida, desde cuando personas ponen en historias de Instagram, oye, estamos vendiendo tortas, o estamos vendiendo pulseritas o algo así para ayudar a una causa. Desde ahí nace el emprendimiento social, ¿no? Tienes que ser una gran empresa, una gran corporación para empezar a ayudar. Qué padre que podamos trasladar ese sentido, esos valores, el día de mañana que entremos dentro del ámbito profesional. Por ejemplo, a mí me tocó vivir esa dualidad un poco, ahorita que trabajo de directora en una televisora, de poder ayudar, siempre es buscar cómo ayudar a los grupos socialmente rezagados. En este caso, podría ser los jóvenes y darle esas oportunidades que a lo mejor no se les daría en otra parte. Darle la oportunidad a más mujeres, darle la oportunidad a esas personas que se lo merecen. Y creo que ese es el fin del emprendimiento social, que puede ir desde una mínima expresión hasta allá dentro de una empresa más grande. Pero creo que el fin último es ayudar. Claro, englobando sus comentarios, el dar voz, el hacer pequeñas acciones que a veces no consideramos que pueden hacer un gran cambio, claro que lo son, y la creación de este tipo de espacios para alzar las voces de ejemplos de carne propia es sumamente importante, incluso motivan además para seguir con estos emprendimientos sociales o apoyar. En México contamos con un conocido problema, el cual es el que el gobierno actual decidió retirar los apoyos a los programas sociales mediante los cuales se brindaba ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables. Así que me preguntáis, ¿cómo se puede desarrollar un emprendimiento social con alianzas con el mismo gobierno y la sociedad para que puedan financiar y realizar actividades? Sí, sí, como bien mencionas, sí es una gran tristeza esto porque creo que el apoyo del gobierno en este tipo de causas es muy importante y creo que el gobierno pudiera impulsar de manera muy significativa a este tipo de causas. O por ejemplo, si hubiera alguna empresa social que va comenzando o alguien que está comenzando con alguna causa pero que ya quiere dar ese brinco a ya ser una empresa social un poco más grande, pues si se diera esta alianza entre el gobierno y esa persona o ese grupo de personas, yo pienso que se podrían lograr cosas bastante grandes. Y el gobierno pues a fin de cuentas yo creo que tiene muchas maneras de apoyar en alguna alianza, ya sea económicamente o simplemente con espacios o con asesorías o tipo consultoría. Entonces yo pienso que hay muchas, muchas maneras, pero ahí sí la verdad pienso que tiene que haber esa disposición por parte del gobierno y obviamente por parte de la empresa social, pues para tener este intercambio. Sí, concuerdo que hay muchas maneras en que el gobierno puede apoyar a los emprendimientos sociales o a grupos de personas que lo necesiten. Únicamente siento que es darles como las herramientas, no como enfocarnos en que aquí estamos, o sea, solicitarles que nos ayuden en el sentido, pues porque al final es para, o sea, es el gobierno apoyando a los mexicanos, ¿no? O sea, somos el mismo país, somos más gente que necesita el apoyo, ¿no? Y siento que una de las herramientas que se usa mucho es hacerse esas sesiones, porque ya una sesión a veces recibe un poco más de ayuda del gobierno o ayuda en general por ser ya algo más establecido. Entonces siento que es otra herramienta que se puede llegar a utilizar en un emprendimiento social ya más enfocado. Yo creo que en este tema de cómo ayuda el gobierno a través de estas organizaciones en tiempos pasados, o puedo contar desde mi contexto acá en Sonora, que se hacía a través de esas organizaciones y no muchas veces llegaban los recursos o los destinos a donde debía llegar. Yo creo que es completamente trabajo del gobierno que ellos tienen que destinar los recursos que son del gobierno para la población y que les llegue directamente. Yo sí veo bien que los programas sociales lleguen directamente, pero también veo de cierta manera que las organizaciones y la sociedad civil organizada pueden ayudar también a contribuir con su granito de arena. Pero eso no quita ni excluye la chamba que tiene que hacer el gobierno por su parte y que está obligado a hacerla. Lo que sí creo es que no podemos vivir todos del mismo peso. Entonces yo prefiero que ese peso que se tiene que gastar en la gente, que lo gaste el gobierno, pero que lo gaste bien y que sí le llegue a las personas directamente. Y lo que las asociaciones civiles podrían hacer, nosotros lo hicimos en su momento, es hacer esas alianzas y colaborar de cierta manera con el gobierno, pero para hacer proyectos en conjunto. O también apoyarnos de la iniciativa privada, que son muchos que tienen este sello de Empresa Socialmente Responsable y dan estos insumos para que se bajen a través de asociaciones o generar los propios insumos. Por supuesto, pues los mismos problemas sociales nacen de fallas institucionales, de necesidades que el mismo gobierno no está cubriendo. Entonces claro que es un agente del que debemos hablar y discutir en torno al emprendimiento social. ¿Qué beneficios, hablando de las alianzas, brinda a la comunidad que el emprendimiento social sea en alianzas? Sí. Bueno, pues si la comunidad se beneficia del trabajo que realizan las empresas sociales y si la empresa social a la hora de que va formando estas alianzas, llámese por ejemplo con el gobierno, con el sector privado o incluso con otras empresas sociales, pues creo que ahí lo que pasa es que mejora de manera exponencial la causa por la cual se mueven estas empresas sociales y por consecuencia, pues la comunidad se ve beneficiada, se ve, bueno, creo que es de las principales beneficiadas y creo que esto de las alianzas es muy importante porque muchas veces yo como empresa puedo poner algo, pero a lo mejor a mí me falta otra cosa y esa otra cosa a lo mejor me la puede poner en otra empresa o otra organización. Entonces pienso que todos tienen como su parte que poner y creo que de esta manera pues se pueden lograr muchas cosas porque es muy difícil que el 100% de los recursos que necesita una empresa para lograr su objetivo los tenga ya, digamos, como desde cero. Entonces creo que de esta manera se pueden beneficiar muchísimo la comunidad con estas alianzas. Sí, una palabra que me quedó muy clara que dijiste fue hacer fuerzas, o sea, unir fuerzas, porque sí, o sea, nos complementamos tanto un programa con otro, no cubren 100% un objetivo y si se hace la alianza se complementa ya sea entre más emprendedores sociales, ya sea con gobiernos, con empresas o un conjunto de ambas para lograr llegar a más personas y hacer que el objetivo que se está buscando tenga un mayor impacto, ¿no? Que realmente es lo que se busca, que ayude a más personas en ese objetivo y entre más personas apoyándose a la causa, mucho mejor, porque hay más recursos y más manos que ayuden. Yo creo que el buscar esas alianzas estratégicas es un punto clave para la supervivencia de la sociedad civil organizada. Yo puedo dar tres ejemplos de lo que nos pasó en Deja Tu Huella. Con gobierno, gracias a que hicimos esa alianza estratégica con el Instituto Soronense de Cultura, pudimos sacar la revista de Deja Tu Huella y pudimos hacerla impresa a través de una convocatoria que ellos lanzaban. Esa es una alianza con una institución de gobierno que nos benefició para poder brindar este proyecto a los jóvenes. Con las empresas hicimos una premiación de la incubadora de proyectos sociales donde pudimos patrocinar a tres proyectos más para que llevaran a cabo proyectos de ecología, educación, entre otros dentro de la comunidad. Ahí nos ayudó la iniciativa privada y también entre asociaciones y fundaciones nos podemos ayudar. En tiempos de pandemia nos aliamos con diez asociaciones más e hicimos los reciclacentros donde llegamos en una sola ocasión, llegamos a juntar tres toneladas de reciclaje donde lo llevamos una recicladora, nos dieron dinero y ese dinero lo usamos para llevar despensas a familias que lo necesitaron durante la pandemia. Ahí son tres claros ejemplos de tú hazte amigo y busca quien te ayude para sacar adelante el proyecto, ya sea gobierno, iniciativa privada o tus mismos colegas de asociaciones. Claro, siguiendo con el mismo tema de las alianzas, si en un ejemplo o en una experiencia propia, ¿cómo han logrado mediante alianzas con las que han trabajado ejecutar un plan estratégico o cuáles han sido sus obstáculos? Sí, bueno, pues creo que ahí a la hora de hacer alianzas es muy importante la clara comunicación y el establecimiento de los intereses de cada una de las partes de la alianza. Otra parte también muy importante es el establecimiento de los objetivos. Esos objetivos tienen que ser bien claros porque si no, pues difícilmente se van a alcanzar o las cosas pueden empezar a funcionar de manera inadecuada. Entonces, esa parte de ahí es muy importante. Y por último, creo que también es importante ver qué es lo que puede aportar cada una de las partes y ver que ambas, o bueno, o todas, que pueden ser varias, salgan beneficiadas, sobre todo para ese interés principal que es el beneficio de la comunidad. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas a tomar en cuenta a la hora de hacer alianzas. Yo quise dar un ejemplo de una alianza que tuvimos aquí en CETES, que fue el grupo Fortes, el grupo Resicali y pues el programa que yo traigo que es Resida Mexicali. Lo que hicimos fue juntar botellas de plástico con sus tapitas. Fue una alianza para apoyar a las fundaciones médicos con corazón, ya que todo el plástico, el dinero que se junta a ese plástico, se va a esos médicos que hacen operaciones de corazón abierto a niños y personas que lo necesitan. Y las tapitas las donamos al banco de tapitas. Entonces, ahí fue un trabajo colaborativo, o sea, mucha planeación, asegurarnos de que cada grupo estuviera al tanto de que siga esa actividad, recordarles que era importante juntar los residuos, porque puedes decirles, pero si no lo juntan, no llegar a tener tanto impacto como si juntaran una gran cantidad. Por ejemplo, juntamos 104 kilogramos de plástico ese día, más otras personas que llevaron durante ese recurso de la semana y se juntaron como 600 kilos de tapitas. Entonces, sí está muy padre que se puedan hacer este tipo de colaboraciones y alianzas. Y esto ya es a nivel, pues, universidad no es un poco más chiquito, aquí con los grupos estudiantiles, pero eso se externa cuando pasamos a la vida cotidiana o allá a la vida laboral. Eso siento que es muy importante tener esas alianzas. Yo creo que de la unión nace la fuerza y creo que es muy importante dentro de nuestro plan estratégico, si queremos buscar a estos aliados, el mostrarles que uno por separado llega hasta aquí, pero si unimos fuerzas podemos lograr todo esto. Entonces, si ambas organizaciones, ambas personas tienen ese sentido de ayudar a la comunidad, creo que la opción más viable y más factible es unir esfuerzos y trabajar por un mismo objetivo. El punto de cuando nosotros nos juntamos con otras asociaciones civiles fue que cada quien iba a hacer su proyecto por aparte, un proyecto para ayudar en tiempos de pandemia, e iban a hacer 10 esfuerzos aislados, 10 esfuerzos con causa, y a lo mejor cada quien iba a juntar 5 despensas, 5 despensas, 5 despensas, pero si todos unimos fuerzas en una misma causa y vamos en el mismo rumbo, yo creo que se puede hacer un mucho mejor trabajo y de mejor calidad. Por supuesto, ahora con nuestra última pregunta en el contexto en el que estamos viviendo, ¿creen que después de la pandemia ocurre algún cambio que dificulte emprender con alianzas? Yo creo que a pesar de los muchos obstáculos que ha traído la pandemia, pues se han podido superar dichos obstáculos, ya que por fortuna, por ejemplo, hoy en día los medios de comunicación están muy avanzados y permiten que se pueda trabajar en unidad incluso a pesar de la distancia. Y bueno, pues afortunadamente hoy ya tenemos la vacuna, ya los protocolos, pues ya no sabemos los protocolos a todo lugar que vamos, es decir, ya estamos en un punto de la pandemia donde ya nos estamos empezando a adaptar. Entonces, creo que si bien han surgido cambios, creo que se pueden, bueno, se ha demostrado que se han ido superando y se pueden seguir superando. Entonces, es lo que creo con respecto a este tema. Yo siento que la pandemia, hablando de emprendimiento social, llegó como un arma de doble filo. Ayudó a poder, o sea, sí tuvo obstáculos en el sentido de que, pues sí, se cerró todos los protocolos, no había oportunidad de tener contacto con las personas y pues más que el emprendimiento social es para ayudar, ¿no? Entonces, teniendo ese obstáculo, pues ahí nos atoramos, pero nos ayudó a crear redes entre diferentes fundaciones, asociaciones, personas que están bajo un objetivo, sin necesidad de que estén en la misma ciudad o en la misma colonia. Entonces, sí, siento que ayudó mucho en el sentido de expandirnos con lo que serían las redes sociales o la comunicación, pero también tuvo obstáculos de manera presencial, pero sí logró el contacto entre más personas que hubo un objetivo en diferentes partes del mundo. Se volvió un poco más global, o del mundo de México. Sí, yo creo que, como a todos, la pandemia fue un obstáculo muy grande y muy repentino que vino a que tuviéramos que repensar todas nuestras formas de cómo vivir, cómo comportarnos, cómo hacer nuestras actividades a diario, y las asociaciones, fundaciones y emprendimientos sociales no fueron la excepción. Sin embargo, creo que ya hemos llegado a ese punto, a esa etapa donde hemos aprendido a superar ese choque inicial y hemos aprendido a duras penas a vivir con la pandemia. Y en lo personal yo puedo decir que fue, como bien dice Alan, como un que nos abrió el panorama en lo tecnológico. Ahora es tan fácil como, yo estoy aquí en Hermosillo y estoy comunicándome con ustedes en Zoom. Normalmente no se hacía antes de la pandemia o era muy esporádicamente que se diera esto de las bioconferencias tan fácil o a lo mejor no estaba tan normalizado o yo en mi entorno no lo veía tan normalizado. Y ahora dentro de los campos de la acción social también lo veo muy normalizado. Ya no hay esas barreras territoriales que teníamos. Creo que estas herramientas tecnológicas nos han abierto todo un mundo diferente y creo que podemos abarcar mucho más. Al contrario, yo creo que vamos a superar la pandemia y vamos a salir más fuertes de ello. Por supuesto. Gracias a nuestros amables expositores que vinieron a compartir su punto de vista sobre lo que es el emprendimiento social. Gracias por todo lo que nos compartieron. Nosotros logramos tener una más amplia visión sobre todo lo que es este proceso de un emprendedor y cómo es que se pugen las alianzas en este tipo de casos particulares y cómo es que se busca que se le dé importancia a necesaria el emprendimiento social para que los grupos vulnerables sean apoyados de manera justa para poder contribuir de manera correcta a la sociedad. A continuación, gracias a su muy acertada opinión, me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes leyéndoles un diploma que fue hecho para ustedes. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior otorga el presente reconocimiento a Alan Gerardo Gutiérrez Álvarez, la licenciada Carla Paulina Ocaña Encinas y Mariana Yael Castro Figueroa por su valiosa participación en redes conversatorio internacionales de liderazgo estudiantil. Firmado por nuestra maestra Alma Gurrola, coordinadora general del proyecto y su servidora Sofía Martínez, presidente del mismo proyecto. Pero bueno, como todo en esta vida, lo bueno tiene que empezar y acabar, tiene que acabar. Tuvimos el honor de ser la última mesa de diálogo de este conversatorio redes, un proyecto hecho por alumnos, para alumnos. Algo comenzó como un sueño, hoy por fin hemos concluido con todos los frutos de arduo trabajo de casi un año. Trabajo de muchísimas personas que estuvieron al pie de cañón para cualquier situación que se pudiera presentar. Agradecemos de la manera más atenta a todas las personas que estuvieron siempre apoyándonos, desde darle decisión al proyecto, trabajar en él, investigar por él y aportar a las diferentes mesas de trabajo como ustedes lo están haciendo ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.